Música Sindicato de trabajadores, obreros y empleados de servicios de recolección y barrido Manual de calles y afines de la ciudad de Rosario Marcelo Pipi Andrada Conducción Junto al compañero trabajador siempre El deporte es amistad, la idea es el deporte Es por 78, Rosarino por deporte Yes I do, te sorprendí, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, arrancamos la mural deportiva Paz, Bazzoni, paz Ahí te lo aplaudí Se quedó ahí atacado, ¿cómo le va Bazzoni? ¿Todo bien? Excelente, ¿cómo están? Arrancamos Escuchando mi nuevo ritmo ¿Cuál es el nuevo ritmo? El cuarteto No, estoy así, me hizo acordar, me hizo acordar Estoy de negro porque después le venió el boca de luto hasta nuevo aviso Señores, la mural deportiva arranca por la pantalla de Canal 4 de Cablogar El primer y único show deportivo es informativo de la televisión Rosarina Lo que ve aquí no se le ofrece ningún otro programa deportivo o similar ¿Sabes qué? Casi me hace reír, ¿no? Escúchame una cosa Usted sabe que todo tiene que ver con todo, fíjese cómo lo engancho Para descansar perfectamente, para pasarla bien Se necesita de un buen colchón Exactamente De un buen showbier, de una buena cama Exactamente ¡Qué camita! Señores, el colchón, el showbier lo encuentran en Descanso Pleno Descanso Pleno El lugar con que usted sueña cuando se duerme Representante de principales marcas en colchones Descanso Pleno San Martín 4802 Hoy un programa realmente inolvidable de la mural deportiva con un invitado espectacular Puedo decir que es un amigo, un periodista de una trayectoria increíble, intachable El señor que está con nosotros hoy es, nada más y nada menos que Omar Sapienza ¡Fuerte el aplauso! ¡Pasa Omar, por favor! ¡Qué elegancia! ¡Qué elegancia! ¿Cómo estás Omar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué alegría verte y compartir este plazo? No, 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 realmente el gusto es mí Gracias por venir y por animarte a la mural deportiva Pero ¿y cómo no me voy a animar? Soy Alivazzoni Pero por supuesto, conocido toda la vida Bueno, este, Omar, no, la verdad que una pinta barba ¿Cómo así? Rutina, rutina, diría Pendino Dario Sí, grande Pendino Tengo que imitar a Pendino también ¿Pendino? ¿Pendino? Sí, me imagino que sí Bueno, pero le digo una cosa La elegancia que tiene el señor Omar Sapienza Como la elegancia que tenemos nosotros en cada uno de nuestros programas La tiene la gente de Bruno's, Byth, Thompson y Williams Que están en el corazón de Zona Sur, mirá La elegancia del buen vestir está en Zona Sur Bruno's, tiene Polo, Debre, Pouting, Thompson y Williams Y gran promoción, plan 12 cuotas sin interés Con todas las tarjetas San Martín 5153, Casi la Madrid Consultas al 461-7301 De lunes a sábados, en horario corrido Bruno's, la elegancia del buen vestir Estamos en la Moral Deportiva Funtbolazo Hoy nuestro invitado es Omar Sapienza Bueno, Omar, espero que estés a gusto Yo, la primera pregunta que quiero hacer es lo siguiente A ver, vamos Más allá de lo que vamos a ver hoy Que son cosas realmente increíbles Este es un programa hoy para grabar Para guardarlo Más allá de que lo pueden ver por internet Usted sabe que tenemos el canal de YouTube En Facebook también, en Twitter Usted que maneja, usted que maneja de todo eso Yo, Fax Perfecto No maneja absolutamente nada Este, bueno Porque tenemos algunas perlitas Que tienen que ver con publicidad Y los 70 y los 80 Que tienen que ver con el fútbol Algunas cosas realmente Les hemos rescatado Vaya a saber de dónde De tanto buscar y buscar y buscar Pero, para meternos un poquito En la actualidad Omar, y me decía Este señor Daniel Bassoni Obviamente que le guste el cuarteto Referido al 4-0 que se comió Neuls Frente a Boca Vamos a hacer un En dos líneas Queremos a un periodista especializado Por eso te trajimos Para que no hagas un balance De lo que pasó Concentral con Neuls En estos, digamos En este primer semestre de campeonato Bueno, si es lo de Neuls Y a lo que vos te referías No hay dudas que hay que Hay que empezar por el final Todo cae por su propio peso Y se sabía que Neuls Iba a terminar de esta manera Los errores del comienzo Los cambios de técnicos No se pudo encontrar Por supuesto No descubro absolutamente nada Quien reemplace a Martino Para colmo Una comisión directiva Que se deshizo Del único hombre Que sabía de fútbol De esa comisión directiva No sé por qué Ni me interesan las internas Pero era Eduardo Bermúdez Entonces después se opina Que jugador se trae O que jugador se deja de traer Porque se tiene dinero O se invierte dinero Pero yo lo digo concretamente Siempre tratando de ayudar al club Pero para esto No es una cuestión de gustos Esto es profesional Esto es por plata Ni te digo lo que significa la pasión Entonces aquí Hay que poner gente responsable Hay que poner profesionales Y me parece que Neuls Se equivocó No nombró a los Como ahora parece que viene Roberto Sensini Que es un manager A la gente que realmente Sabe de fútbol Y por eso Se contrató mal En las partes de los técnicos Y se terminó contratando mal En las partes de los refuerzos No fueron refuerzos Fueron jugadores Que llegaron al club Bueno Para conocer Rosario Para Que te vienen a pasear Perfecto Bueno Veremos qué pasa con Sensini Como manager Y como técnico Bernardi Y por lo menos Me parece que Del lado de Sensini No sé cómo va a terminar Bernardi Si realmente va a poder Volcar todo lo que Sabe Si lo que sabe es mucho Experiencia No hay dudas que tiene De jugador Experiencia de jugador Y experiencia de haber tenido Técnicos De haberse hecho también En el fútbol europeo Lo de Sensini Es una garantía Una excelente persona Fue un excelente jugador Y es un excelente técnico Me parece que son las condiciones Que se necesitan Para ser un excelente manager Y si cruzamos Deberera rápidamente Que podemos decir De central De Chacho Codé Que algunos lo sorprendió Pero otros realmente Dejó boquiabiertos Bueno A mí también me sorprendió Yo también por ahí Decía la falta La falta de experiencia Uno a Codé Lo tenía enfocado En otras cosas Un gran jugador Yo desde que apareció En Platense Que lo vi Veía que fue un gran jugador Su trayectoria Lo que le dio a central Lo que le dio a River Pero como técnico Era una incógnita Una incógnita total Lo tenían enfocado En la joda Y también Como en el chiste Claro Porque hay dos jodas Está algunos que vinieron De Europa Y vinieron a seguir saliendo De noche Y a llevar A los chicos De las inferiores A contagiarlo Con ciertas cosas Que no tenían que hacer Codé No era de eso Codé le gusta la joda Al otro El chiste El folclore Y eso es lo que realmente vale Pero a mí me sorprendió El trabajo táctico El que estudia cada partido De una forma diferente Que prepara cada partido De una forma distinta No quiere decir Ni que va a ser campeón Ni mucho menos Pero tiene contracción Al trabajo Y me parece que tiene Seguridad en lo que hace Perfecto Muy bien Es un gran motivador Sí, también Y los refuerzos Lo eligió él Sí Vinieron también Algunos rinden Otros no tanto Pero no hay que olvidarse Que en Central En la anterior etapa También pasaron Como 17 refuerzos Que nadie sabe A qué vinieron a Central Y los trajo Russo Que es un tipo Que a Central Le dio muchísimo Le dio muchísimo Pero también se equivocó Hay que cambiar La batería a Coleman Porque Sí, claro 30, 40 Yo Mira, negro Yo pienso que Que lo de Coleman Y lo del Chelo Delgado Vamos a tener La medida La medida justa A partir de cuando Se reinicie el torneo Ahora después De este parate Por la Copa América Me parece que después Ahí sí Vamos a tener La medida justa Si están para Primera Si están para los 90 minutos Ayer fue muy bueno Lo de Delgado En cierta parte del partido Coleman entró Le dio un toque de distinción Pero me parece Que le sigue faltando mucho Le quiero mostrar una cosa Que tiene que ver Con un programa Que se dio En el año 84 Y que obviamente Yo dije de publicidades Pero me olvidé Que la apertura Tenía que ver Con encuentro deportivo Un programa que daban Los domingos a la noche Por ATC En el año 84 Encuentro deportivo Sí, que estaba Macaya Márquez No, miren lo que era Esto en el año 84 Estaría García Blanco También, ¿no? Gañete Gañete Blanco Miralo Oscar Gañete Blanco Mirá ¡Adiós! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! A partir de hoy y todos los domingos y además uno de los principales encuentros correspondientes al campeonato de la Asociación del Fútbol Argentino. Hoy ustedes tendrán reflejadas en las imágenes que les entregaremos dentro de algún instante toda la actualidad que hace a la vida de nuestro deporte. Y posteriormente también lo que ya hemos anunciado, el partido que van a disputar en esta ciudad, en Rosario, el conjunto local Rosario Central y San Lorenzo de Almagro. De inmediato ustedes con Oscar Gañete Blasco. Adelante por favor Oscar. Muchas gracias. Aquí estamos con este encuentro deportivo y justamente todo lo que ha ocurrido lo van a saber ustedes en instantes hasta que llegue el encuentro desde Rosario en directo central frente a San Lorenzo. Panadería y confitería Aldana, tortas, postres, masas finas, pan artesanal, Mendoza 4284, San Juan 1786, Rosario. Márquez SRL, distribuidor mayorista, mercería, medias, lencería, manualidades, artesanos, Márquez SRL, distribuidor mayorista, San Luis 1648, Rosario. Servicentro Caraza, la mejor atención y servicio. Los esperamos. Avenida San Martín, esquina Saavedra, Servicentro Caraza. Cerrajería Acuario, trabajos a domicilio, del hogar, teléfono 411 1684 y ahora nueva sucursal. Cerrajería Acuario 2, Italia 1089, 448 2314, urgencias las 24 horas. Seguimos en la Moral Deportiva Futbolazo y por supuesto ya viene la pregunta del señor Daniel Basoni. Una pregunta sobre el informe que vimos antes. Maca esa marca, ¿alguna vez tuvo el pelo negro? Me parece que... Se han nacido en el pelo blanco. Quiero decir que eso que vieron recién fue, digamos, encuentro deportivo se llamaba, y al año siguiente comenzó fútbol de primera. ¿Qué ágil que era? Fútbol de primera, y era el ritmo de aquel momento. El otro relator que se había incorporado era Horacio Hielo, que fue el inventor. Para esa época era un adelanto tremendo. Era el que decía a la derecha de su pantalla, señora, que viene el córner. Exactamente. De esta misma época. También, 85, 86. Anterior también. Sí, y hubo una revista de fútbol que hizo una publicidad en su momento y que... Yo la consumí en la adolescencia, Omar se debe acordar. Y el señor Daniel Basoni, que tiene fútbol también encima, que emana fútbol, la debe conocer también. ¿Qué? Estoy hablando de solo fútbol. Solo fútbol, sí. Solo fútbol tenía esta publicidad, mirá. Estoy seguro, lo leí en solo fútbol. ¿Cómo se enteraron? Sí, solo fútbol tiene periodistas en todas las canchas, en todo el país. No se les escapa nada. Como lo recibo al primero, me entero antes y los mato a todos. Sea usted también el primero con revista Solo fútbol. Solo fútbol, el más informado. ¡Vos sabés! ¡Vos sabés que yo siempre estoy cuando empata Almirante! ¡La puta madre, loco! En el minuto 45. De mecán de inspiración. Lo había pensado anoche entre copas. Y Almirante te deja mudo. Empató Almirante, uno a uno. Muy bien, estamos en la Moral Deportiva Futbolazo y ya tengo otro comercial que realmente revolucionó en ese momento la sociedad. Es más, creo que hasta quisieron censurarlo y que tiene como protagonista al fútbol. Me imagino. Era un televisor que se vendía y que se vendía muchísimo y que tenía como protagonista a Adriana Brozky. Y yo se lo voy a contar. ¿Usted tiene la pregunta para el señor Omar Sapienza? Sí, ahí Johnny la tiene. Voy a buscar al fax. Voy al fax. Por favor, qué ridículo. Tanto tiempo. No, una sola. No tenemos mucho tiempo el aviso. El programa es cortito y veloz. Yo me manejo con un fax. Perfecto. Bueno, mandó un fax Alberto Lotuf, estudiante periodista, está haciendo una pasantía en Telenoche. Se debe llamar igual que Lotuf. Me imagino, claro. Se pregunta qué haría usted, señor Sapienza, con los 15 millones de dólares que tomó fanosamente Julio Grondona de la FIFA. Y como dice el famoso cuento, pagaría algunas deudas y los demás que esperen. Buenísimo. Bueno, señores, Itachi, ¿se acuerdan de la marca Itachi? ¿Existe Itachi? Que bien se te ve. Totalmente. Que bien se te ve era el eslogan. Y fíjense la publicidad esta que estuvo en algún momento censurada en la televisión argentina. Miren por qué. Miren por qué. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! www.pizarottiaberturas.com.ar Úrsula Elena Estudio Inmobiliario Compraventa y alquileres en general Administración de propiedades Tasaciones profesionales Paraguay 1758 Teléfonos 482-855-485-3798 Todo tipo de polarizados Accesorios Equipos de audio Estilo Audio Car Todo para tu automóvil Presidente Perón 3959 Estilo Audio Car Centro Médico Alvear Laboratorio de análisis clínicos Y bacteriológicos Con una trayectoria de más de 40 años Se atienden obras sociales Niños y adultos Señoras, señores Como en cada programa les digo Si necesitas pendrive Disco rígido CD DVD Arreglar tu compu La gente de CD e Insumos Tiene lo que necesitas En el momento justo Envíos a domicilio Sin cargo En sus dos direcciones Lo encontrás www.cdinsumos.com.ar CD e Insumos SRL Insumos de computación Envíos gratis www.cdinsumos.com.ar El deporte es amistad La idea es el deporte Es por 78 Rosarino Por deporte En la Moral Deportiva Futbolazo Con Omar Sapienza Como invitado especial Tengo que mostrarle algo Que bueno Mundial 78 En Argentina Se hizo Bueno, pero acá he encontrado He buscado y he encontrado Un spot oficial De la pelota de cuero Del Mundial 78 Hice un spot Que muy pocos conocen Que muy poco se vio En la televisión argentina Lo tenemos aquí En exclusiva En la Moral Deportiva Futbolazo Mirá El balón oficial Del Mundial 78 La FIFA Eligió esta verdadera joya De cuero y artesanía Argentinos Como la mejor del mundo Adidas Hola ¿Qué te pasa? Estoy con el ánimo Por el suelo ¿Tuviste un partido difícil? No, no Es que tengo baja presión ¿No me notas Un poco de su lado? Con esto Te sentirás mejor ¡Se te fue! ¡La mano! ¡Oh! Ah, ahora sí estoy bien La circunferencia No debe ser menor de 68 Ni mayor de 71 centímetros El peso reglamentario Es de 396 A 453 gramos Y 0,6 atmósferas de presión Si estas características Se alteran durante el partido Debe cambiarse el balón ¡Qué bien! Me siento Gracias por la inyección En el ánimo Bueno, ¿Le gustó o más esto? Pero, me encantó Realmente muy bueno Sorprendente Y realmente excelente Esa era la Tango, ¿no? Muchísimo No, 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 esa no es la tango, esa no es el Mundial del 78, la de la tango es el, no, no, perdón, esta es la pelota de la que iba a ser el 78. Ah, iba a ser. Claro, 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 el spot oficial, porque era la que mostraron. Me parece la de Alemania. Era la de Alemania, la de 74. Claro, por eso. Claro, este, pero la del tango era que le cambiaban los gajos. Le cambiaban, claro, los gajos. Este, señor Basel, yo tengo una pregunta más para el señor Néstor. Sí, otra más. Otra más. Ah, y el próximo comercial que tengo es inolvidable y lo protagonista para mucha gente que fue un ídolo de Boca Juniors y también jugó en gimnasia y también jugó en Unión de Santa Fe. Hice una publicidad que, bueno, ahora lo voy a mostrar, dígame. De bebida alcohólica. Exacto. Ahí está. Ahí está. Bueno, acá nos escribe Anita Martínez, ex conductora y ex sorteadora de camisetas. Ah, mire. Pregunta, señores, piensa, ¿qué mensaje le daría a Messi para que ponga los huevos en remojo y gane la Copa América? ¿Por qué? Preguntan eso. Bueno, creo que ganar se puede ganar y lo de Messi lo demuestra en cada partido. Falta. Falta que lo demuestre con la camiseta argentina. Falta, falta. Falta que lo demuestre con la camiseta argentina y me parece que esta sería una buena oportunidad. ¿Por qué no se puso la camiseta argentina para festejar la bandera? No, la bandera. La bandera. Pero eso fue una crítica barata. Porque tienen otra crianza, porque andás a ver con qué remordimiento, si lo tuvo o no lo tuvo, se fue de Argentina. Porque tuvo una educación europea a partir de los 11 o 12 años. Más chero no tampoco se la puso. Neymar se puso la de Brasil. Bueno, está bien. Pasa muchas veces y algunos lo hacen pasar de largo, también cuando se canta el himno. Es como que sería una cosa que queda fuera de contexto. Pero vos ves que los jugadores de rugby, que los boxeadores, lo cantan con el corazón y con el alma. Y no me parece que eso esté mal. Me parece que realmente le da valor. Cuando tocan el himno de cualquier país, me parece que es una cosa de mucho valor. Y que hay algunos jugadores argentinos que se olvidan. A mí que me dé un título de campeón del mundo, campeón de América y lo demás lo dejo de lado. Sí, ¿qué pasa? No, el partido contra Bolivia, ningún argentino cantó el himno. Ah, no lo vi, no lo vi el partido. ¿Usted quiere tener smowin? Me tomaría una hora. ¿Qué era la probada? Decía, ¿usted quiere tener smowin? Bueno, mirá esto que tiene como protagonista a Hugo Orlando Gatti. ¿Usted cree que no es posible? Con smowin, todo es posible. ¿Quiere tener smowin? ¡Tome ginebra! ¡Pol! 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 Fábrica de pastas frescas rellenas a puro huevo Sin conservantes, ravioles, sorrentinos, ñoquis, canelones, lasañas, tallarines Diferentes variedades a puro huevo Boulevard Segui 1215, teléfonos 223-1383-464-0209 Fútbol Oficial, la boutique de la pasión argentina La mayor colección de camisetas de fútbol de Argentina y el mundo Todo Nubes, todo Central, todo el fútbol retro También vestimos a tu equipo de fútbol con nuestra marca deportiva Todo el fútbol, encontralo en Fútbol Oficial Córdoba 9-11, Shopping Portal Ahora también en internet www.futboloficial.com.ar Catilitar, Cámara de Titulares de Licencia de Taxis de Rosario 25 años junto al taxista rosarino Catilitar, Virasoro 1646-423-0323 La producción de la Moral Deportiva se mueve con Radio Taxi MQR Más que un Radio Taxi, Radio Taxi MQR 423-06-00 y rotativas Y bien, ahora en este último bloque recta final de la Moral Deportiva Fútbolazo, La Gallosa que vamos a promocionar Que tiene un protagonista, Diego Armando Maradona En el año 82, no nos ponen un sope Igual, esta propaganda causó sensación Porque fíjense, año 82 Y Maradona era protagonista de una de las primeras publicidades Después de ganar el Mundial Juvenil del 79 En el 82 creo que fue previa al Mundial de España Donde no le fue muy bien Donde no le fue muy bien Y fíjense, este comercial realmente internacedor Digo, Digo ¿Qué? ¿Te puedo ayudar? No Yo te quiero decir una cosa Vos para mí sos el mejor Sí, claro ¿Querés mi Coca-Cola? Dale, tómala No En serio, gelador Bueno Gracias 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 Ya Ya Bien A tu viviría la sonrisa Tiempo de compartir Para dos Coca-Cola Gracias, campeón Coca-Cola y sonrisas Ahí lo tiene Maradona Lo marcan dos Piso la pelota Maradona Arranca por la brecha del genio del Fundo Mundial Y es el tercero de tocar para Borruchaga siempre Maradona ¡No, no, 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 La última pregunta de la encuesta al señor Omar Sapienza. Me dijeron que es fuerte esa. A ver, vamos a ver. Escribe Tito Noir, es jugador del inferior de Neubel, estudiante de locución. Pregunta, señor Sapienza, ¿qué opina de la inserción de los jugadores gays en el fútbol y los cometraba? Dio nombre, de nombre y apellido, ¿usted sabe? No, no, no. Que hay gays como en todas las profesiones. Y me parece bien. ¿Y cometraba? Y también hay. En todo. El otro día en los que lo echaron al jugador de boca, lo mandaron a un hombre gaga. No, 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 sí, sí, sí. De nombre, señor. De nombre, de nombre usted, cara dura. No, Omar, lo sabe. Me parece muy bien. Pero, ¿se conocen o no? Se conocen y me parece bien. Me parece bien la apertura que hay para todo el mundo. Fijate bien, que no dije cualquier palabra. Dije, apertura. Escúcheme, tengo este premio de la gente de Anubis Vinos para dárselo. Antes que se nos vaya el programa. Ceballos 1087, vinito para disfrutar. Muchas gracias. ¿No le gusta el vino, no? Sí, por supuesto. Señores, la última publicidad tiene que ver con algo que en el 86 el señor Basoni se comía de a dos. Es un bachete. Ah, Augusto y Renato. Sí, ¿cómo qué? Lo que se comía Basoni de a dos en el año 86 son estos. Los alfajorcitos Diego Maradona, mirá. Vamos, viejito Maradona, ídolo. Cuando veas una planta o contemples una flor, piensa que son tus amigas, necesitan de tu amor. Todos los chicos del mundo a las plantas cuidarán, porque al aire dan pureza y salud al respirar. Haz como lo hace el viejito, siempre que van a jugar. Ellas vivirán felices y te lo agradecerán. Vienes, viejito Maradona, vienes, viejito Maradona. Vienes, viejito Maradona. Patas Oroño Express. De ternera, de cerdo, para fiestas, para eventos, para tu casa, para regalar. Patas asadas para 10 a 40 personas. Acompañadas de gran variedad de salsas y riquísimos pancitos saborizados. Patas Oroño Express. Oroño, 3.583. 470-6941-155-037-966. Facebook, Patas de ternera. Provincial eis deportes. Más de 30 actividades, aprendizaje y contención con profesores capacitados. Defende los colores rojo y blanco. Sentite parte. Club Atlético Provincial. 27 de febrero, 2.672. Tulin, Tulin, confección de accesorios y blanco para bebés y niños. Diseños exclusivos. Tulin, Tulin, todo para tu bebé. Te esperamos en nuestro local de Ceballos 1189, Rosario. Tulin, Tulin, todo para tu bebé. Omar Sapienza. Pero realmente bien. Perfecto. Y 10 es poco, 100, 1000. Muy bien. No podía ser de otra manera. Además, con dos grandes amigos y también con todo el personal técnico de la casa que realmente me hicieron sentir muy bien. Bien, gracias Omar por haberme. Te faltó una pregunta que no le hizo. A ver. ¿Cuál? Que se le hace al otro. Ah, ¿de qué cuadro? ¿Por qué los hinchas, los periodistas deportivos no dicen de qué cuadro son? Y porque es una ciudad muy, pero muy complicada. Pero todo el mundo sabe en definitiva. Todo el mundo sabe de qué equipo somos. Somos cada uno. Somos cada uno. Sí, sí, sí. Si la gente te va a escuchar igual. ¿Es por tu credibilidad o no? Totalmente. ¿Es verdad? Totalmente. Y si vos, ustedes lo han visto, que en Buenos Aires ya la mayoría están definidos. Claro, sí. ¿Falta aquí en Rosario? Yo creo que normalmente se tardó porque en uno de los clubes se trabajó muy mal en el sector prensa, cosa que ahora ya se ha cambiado y traía problemas a muchos periodistas. Yo creo que es por eso, simplemente por eso. Gracias, sumamos una vez más. A ustedes. Yo es el vinito de Anubis Vinos. Gracias, Rosani, por todo. Muchísimas gracias. LB, ¿por qué? Lo vamos. O mejor dicho, LF, ¿por qué? Lo fuimos. Chau, hasta la semana que viene. Gracias. El deporte es amistad. La idea es el deporte. Es por 78. Rosarino por deporte. Sindicato de trabajadores, obreros y empleados de servicios de recolección y barrido. Manual de calles y afines de la ciudad de Rosario. Marcelo Pipi Andrada Conducción. Junto al compañero trabajador, siempre. Compañero trabajador siempre.